Gracias, presidente. Buenas tardes, buenas noches, señor Bellarejo. Como ya le han dicho otros comparecientes, gracias por contestar nuestras preguntas, a pesar que usted tiene varias causas abiertas. Yo empiezo por donde lo ha dejado mi compañero de Bildu. Usted acaba de decir que le encargaron algunos trabajos en el GAL, rectificar algunas actuaciones equivocadas, algunos mercenarios que no cobraban, daban datos y luego ha empezado a explicar que hay gente que muere de maneras extrañas y que usted lo relaciona con acción del Estado. ¿Podríamos decir que desde Lhasa y Zabala al fiscal Maza esto es acción del Estado? ¿El Estado mata desde la transición gobernada por el PSOE hasta hoy día, también gobernada por el PSOE pasando por todos los gobiernos del PP? ¿El Estado mata por encargo, señor Bellarejo? Bueno, yo lo que quiero decir es que los servicios de inteligencia de todos los países en ocasiones entienden que hay que tomar unas decisiones drásticas respecto a determinadas personas y actúan. Y respecto a lo del tema de Lhasa y Zabala, sabe perfectamente que fue una actuación que organizó la Guardia Civil y que, lamentablemente, sufrieron las consecuencias. También está el caso de Zabalza, que ese tema, por ejemplo, me encargaron a mí que lo investigara, ¿no? Aquel extraño que decía que había muerto el hombre ahogado en el Vidasoa, pues se había equivocado de ese conductor de autobuses, creo recordar, ¿no? Y eso, cuando encontramos los datos y tal, pues también desaparecieron, digámosla. Todos los informes míos que yo hice al respecto desaparecieron. Decisiones drásticas y actúa. Mire, vamos a intentar llegar al final de qué quiere decir decisiones drásticas, es decir, ¿cuáles son los límites que el Estado mate y cuáles son las razones por las cuales el Estado mata? Mire... La gente incómoda, señoría. Ya le digo, yo en mayo del 2018 casi tiro la pata. Entonces, ¿por qué? Porque era una persona que tenía información, una persona molesta, una persona que no se asustaba ante las amenazas que recibía y en un momento determinado alguien toma la determinación y dice, ¿qué hacemos? ¿Los eliminamos o tal? Bueno, es así de simple. Y hay gente que dicen eso de que salen las películas, ¿no? Pero que parezca un accidente, ¿no? Y es lo que ocurre, es lo que ocurre, lamentablemente. Es decir, ¿el reino de España mata a la gente incómoda? Los países, todos los países de todos los estados, y ahí tiene el gran líder de la democracia que es Estados Unidos, ellos utilizan drones, o sea, todos los países entienden que en un momento determinado la eliminación física es la mejor solución a una crisis y lo ejecutan. Mire, hace muchos siglos, en el siglo V después de Cristo, Agustín de Hipona, un teólogo reconocido, decía, si de los gobiernos sacamos la justicia, ¿en qué se convierten sino en bandas criminales a gran escala? Vamos a intentar hablar de esta idea de bandas criminales, porque a mí me parece que un Estado que mate a la gente incómoda puede denominarse como una banda criminal. Y a mí me parece que la Operación Cataluña, que mezcla guerra sucia y corrupción, también es propia de una banda criminal. Ha dicho usted hoy, la Operación Cataluña se diseña desde las entrañas de la Moncloa. La última vez que vino, también nos dijo que la Operación Cataluña era una cuestión del Partido Popular, pero que antes, en el gobierno del PSOE, ya se habían movido fichas como, por ejemplo, todo el espionaje del Grupo Bogodó, a la Vanguardia y demás. Usted ha hablado de la persecución de los Puyol, de la Vanguardia. Ha hablado ahora de los atentados del 27 de abril como parte de la Operación Cataluña. De agosto. Agosto, perdón, gracias. Los atentados del 27 de agosto como parte de la Operación Cataluña. Señoría, disculpe, no he dicho que como parte de la Operación Cataluña los atentados. He dicho que en un momento determinado, en lugar de atender los informes de inteligencia que yo aporté de una fuente que, curiosamente, también, estando yo en prisión, también ha muerto. Un chico joven, bueno, un señor de unos 50 años apenas, ¿no? Entonces, que por las razones que desconozco, en un momento determinado, Cataluña es normal que se sintiera, digamos, ofendida. ¿Por qué? Porque objetivamente esos atentados, a lo mejor no se pudieron evitar, pero se podría haber trabajado sobre ello. Señor Villarejo. Pero no es Operación Cataluña, ¿eh? Ya. No es Operación Cataluña porque la Operación Cataluña es de unos años determinados, pero lo que le queremos plantear nosotros es que la persecución de la disidencia y la persecución del catalanismo excede el gobierno del Partido Popular y excede el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz. Y vamos a intentar argumentar esto. Aún así, hemos hablado de los Puyol, hemos hablado de La Vanguardia, hemos hablado de infiltraciones de agentes de inteligencia en organizaciones independentistas, de los atentados del 27 de agosto. No ha salido, pero podemos hablar del Barça y de Asandro Rusell, dos años en prisión preventiva que les ha puesto a ustedes una querella que ha aceptado un juzgado de Madrid. Usted le ha contestado al señor Legarda que la Operación Cataluña es la inteligencia, ha dicho, y también ha hablado del desprestigio al independentismo catalán. ¿Hasta dónde llega el independentismo catalán, señor Villarejo? Porque es que he nombrado bastantes referencias que van más allá del independentismo. ¿Dónde están los límites? ¿Qué perseguían ustedes? ¿Un sentimiento, un pueblo, una ideología? Yo no tengo la capacidad para decidir los límites de ningún trabajo de inteligencia porque, como ha dicho más de unas ilustres señorías aquí, yo era un elemento más, un eslabón más. Y lo repito, he sido más observador que protagonista, aunque debido a toda esta laraca de informes respecto a mi persona, yo parezca el hombre más malo del mundo en el que todos, digamos, se tiran ustedes unos contra otros para, digamos, vincularlos contra conmigo. Ha mencionado su señoría el nombre de Rosel. Recuerdo que ese nombre fue uno de los que efectivamente se plantearon como objetivos, pero que hay notas mías de inteligencia, que espero que algún día salga a la luz, donde yo lo descarto como un elemento independentista, porque además digo que más que nada es una pelea de negocios del fútbol, etcétera, etcétera. Ya lo digo eso en el 2012, 2013. ¿Qué ocurre? Que más adelante yo no participo bajo ningún concepto en la detención, en la prisión y tal, entre otras cosas porque la señora del Tribunal Supremo, señora Alamela, puso como indicio que fueran gente además, o de la Guardia Civil o del CNI, los que le contactaran con ella, y además gente del Opus, porque debe ser que esta señora es del Opus, no lo sé, ¿entiendes? Entonces, y además esta señora luego después fue la que decretó mi ingreso en prisión, porque no teníamos especialmente relaciones. Sería usted incómodo. Sí, bastante ingreso. Yo soy una persona que asumo mi torpeza por haber entendido que podía cuestionar cosas, ¿no? Y por eso me he visto donde me he visto. Señor Villarejo, usted dice que tiene condición de observador, y pues como observador, le pregunto, como observador de esta especie de banda criminal a gran escala, ¿dónde estaban los límites cuando se trataba el independentismo? Pero los límites ya no del Estado, que ya sabemos, como nos ha dicho, que el Estado mata a la gente incómoda, sino los límites de lo que quería decir independentismo. Porque al señor Rosel, por ejemplo, se le señala como presidente del Barça. Ser presidente de un equipo de fútbol es también ser independentista. Digamos, ¿dónde están los límites? Perseguían ustedes, le digo a ustedes, que me explique como observador qué análisis hace, perseguían ustedes a un pueblo entero. No, había una serie de objetivos que se analizaban para ver el grado de vinculación con el independentismo. Y vuelvo a repetirle, en mi nota de inteligencia, una de las personas que yo descarté inmediatamente, que supe, fue el señor Rosel, le dije, señor, no tiene mucho que ver con el tema, estábais metido en temas de guerra de fútbol y tal, y por lo tanto... Usted ha dicho en varias ocasiones, siempre que comparece aquí en el Congreso, o al menos las que le he visto yo, con la madre y con la patria, con razón o sin ella. Así es. Claro. Yo no sé la razón en qué se convierte. Usted ya me ha dicho que los Estados matan gente cuando le conviene, y me imagino que debe ser una de las razones de Estado de España, pero me imagino que la razón también se debe convertir en amenazas. Todos los países soberanos, señoría, dos horas de Estado. El compañero de Junts para Cataluña me ha facilitado una pregunta que ellos no han tenido tiempo de hacerle. Dice, en enero del 2015, Rajoy con Montoro realiza una visita de Estado en Andorra. En marzo del 2015, la BPA cierra. Por eso mismo, Rajoy y otros están imputados por la justicia andorrana por graves crímenes contra la soberanía del país. ¿Podemos afirmar que con la visita de Rajoy a Andorra se selló la amenaza de unos meses antes Martín Blas y Celestino Barroso habían realizado los responsables de la BPA? Bueno, la CIA dice, una vez casualidad, dos coincidencias, tres a votaje. Hay demasiadas coincidencias. ¿Qué quiere que le diga? Hay mucha relación entre esa visita, que creo que fue la primera que hace un presidente de gobierno español a Andorra, y hay una correlación de datos muy significativa, no hay duda. Bueno, parece que la razón de esta patria, de este querido reino de España, que ustedes quieren tanto... Para mí querido, sin duda. Para otros no tanto, pero es una razón que se cobra vidas, es una razón que amenaza, es una razón que extorsiona, es una razón que permite atentados. De hecho, volviendo a la Operación Cataluña, ustedes un día dijo que la publicación de la cuenta de trías fue una cagada. Que si fuera por usted, esto no hubiera pasado. Hablando de cagadas, yo recuerdo por ahí, por el 2012, que ustedes hablaban de ejército catalán. De hecho, hay unas grabaciones en que Alicia Sánchez Camacho le cuenta la película del ejército catalán y de un comisario al que tenían que cargarse, al señor Ortega, que ya salido antes, que por cierto les denunció. Y yo le quiero preguntar también, me imagino que la razón del reino de España es éticamente cuestionable, pero que también tiene muchos recursos de inteligencia y como usted es una de las grandes figuras de la inteligencia española, ¿dónde está el ejército catalán? Porque usted le contó la película a esta Cospedal, parece ser que para salvar a Alicia Sánchez Camacho de la cagada, esta vez también de la Camarga. Pues, vamos, desconozco o no recuerdo exactamente en qué concepto mantuve una conversación con la señora Cospedal en ese sentido, lo que sí es cierto es que existían informaciones que además se contrastaron de vinculaciones de otros países próximos a Rusia, como era Letonia, en el caso de que había un ofrecimiento de Putin para desestabilizar, etcétera, etcétera, la actuación, digamos, la actuación de Cataluña con respecto a España, y esas informaciones luego se contrastarían o no. La función mía como agente de inteligencia es plasmar unas notas de trabajo y esas notas luego desarrollarlas a las unidades adecuadas. Entonces yo me limitaba a recoger esa información y plasmarla. Y cambiando de tema, pero manteniendo el espíritu de la Operación Cataluña, porque ya le digo que para nosotros la persecución del catalanismo y del independentismo catalán, además de la persecución del independentismo vasco también, como se ha puesto de relieve en esta comisión, no es una cuestión solo del Partido Popular. Vamos a hablar de Pegasus. Le han preguntado por la señora Castelero, la actual jefa del CNI. Nosotras un día le preguntamos a la ministra Robles si nos espiaba por ideología y ella casi que nos confirmó que sí, que nos espiaba, porque el Estado tenía que espiar a la gente que era independentista. Pero más que preguntarle las razones del espionaje, es ¿quién controla el CNI, señor Villarejo? ¿La señora Robles controla el CNI? Porque antes también ha vuelto a hablar del colectivo de la Forja, esta cúpula militar del Opus. ¿Esta gente manda más que el Gobierno, manda más que el Parlamento? Señoría, quien manda más que su señoría es evidente. En las comisiones han tardado tres años en montar la comisión de secretos de Estado y cuando le han preguntado su señoría a la directora del CNI ha dicho esto no lo puedo contestar. Entonces, insisto, a mí lo que me sorprende es que alguna de sus señorías presentes en esa comisión le tenía que haber dicho ¿a quién se lo cuenta entonces? A Dios. Porque por encima de todo está la soberanía nacional y todos los demás órganos, por muy importante que sea, se deben subordinarse al criterio del CNI, pero lo que ocurre es que sus señorías no se atreven con él, no se atreven con ese control. Eso es así, con la policía sí, porque bueno, a fin de cuentas, además unos se pelean con otros, cada vez que cambia el signo político cambian los mandos de la policía, con lo cual es una imagen, digamos, que desmerece la actuación honorable de los 60.000 policías que están todos los días jugándose la vida en la calle. Entonces, entienda, es una pregunta que sus señorías deberían de hacerse a sí mismo, ¿no? ¿Hasta cuándo van a permitir que haya alguien que esté por encima del Congreso? ¿Hasta cuándo? Entiendo, y acabo, señor presidente, entiendo que confirma usted que el Gobierno no controla el CNI. Sin duda. Bueno, ni el Congreso, perdone. Sí, lo del Congreso ya lo sabíamos, ya lo habíamos experimentado, sobre todo a los que nos espían. Lo del Gobierno, digamos que había una ficción en la que la ministra de Defensa nos decía que ella controlaba el CNI. Bueno, bueno. Acabo, porque es muy tarde y no quiero abusar de mi tiempo. La última cosa que le quería hacer no era una pregunta, sino una petición. Usted ha dicho que aún tiene amigos, ¿no?, dentro del CNI que... Sí, pocos, pero algunos que me ven a escondidas, ¿eh? Pues mire, cuando tenga una de estas comidas a escondidas... No, no he dicho comida, he dicho que me ven, ¿eh? Encuentros. O de la comida, ojalá. Cuando tenga un encuentro a escondidas, en las condiciones en las que sea, transmítales a sus amigos que si no encontraron las urnas, por muchas operaciones Cataluña y por mucho dinero que inviertan, no van a parar un país. Y además, no es que nosotros seamos reacios con el reino de España porque no nos guste una bandera o no nos guste un color. Es que estamos éticamente y democráticamente en contra de un Estado que asesina, extorsiona y amenaza. Muchas gracias por su tiempo. No encontraron las urnas porque no quisieron, ¿eh? ¿Por qué? Porque no se las encargaron. Efectivamente. Ya, pero no las encontraron. Bueno, yo creo que las encontraron y las dejaron. ¿Ah, sí? ¿Las dejaron? ¿Por qué? Bueno, por aquello del folclore. Porque interesa de vez en cuando que haya un poquito de movimiento, ya sabe, era vispero. Pero parece que a Rajoy le dijeron que no había urnas ni había nada. Bueno, no sé si fue antes o después del Cardú. No tengo más tiempo. De acuerdo. Muchísimas gracias, señora Beí. Señor Segura, tenía...